de cabeza hacia atrás, la bola que le va a quedar 2-1, el pelotazo largo para Paredes y se va solo, y está el quinto, sigue Paredes, solo Paredes, pisa la 18 de final ¡Gol! ¡Gol! ¡Del club atletico Carlos Paz! ¡Golazo! ¡De Benjamín Paredes! ¿Cómo entró este chico? ¿Cómo hacemos para dejarlo afuera del podio, Corral?